Muy buenos días a todas y todos. La Universidad Nacional de San Luis, la Facultad de Psicología y la Nueva Universitaria les dan la bienvenida a la presentación del libro Ignacio Martín Baró, la psicología, la liberación y el pensamiento latinoamericano hoy. Volver sobre la obra de Ignacio Martín Baró, siempre es un desafío que implica un universo de riesgos y posibilidades. Ante tamaño desafío, el libro propone una serie de diálogos y lecturas sobre el autor que permitan resignificarlo y trascenderlo en la búsqueda de una psicología que brote de nuestras luchas y nuestros propios saberes populares. El siguiente libro es una invitación a seguir recuperando saberes que emergen desde lo local, pensando, sintiendo e imaginando horizontes de vida colectiva. Agradecemos la presencia de invitados especiales, autoridades y público en general que siguen la presentación del libro vía streaming a través del canal de YouTube de la Universidad Nacional de San Luis y vía Zoom. Agradecemos también la presencia de los distintos autores aquí en el Salón de los Escudos de la Universidad Nacional de San Luis. Seguidamente se invita a hacer uso de la palabra el señor Hugo Klappenbach, autor del libro. Bueno, bueno, hola, buen día. En primer lugar, muchísimas gracias por esta amable invitación a compartir esta mesa. Tres cosas quería decir muy sencillo, voy a empezar a poner esto para no pasarme de tiempo. La primera es agradecerles a Marcelo Buñoz y a Hugo Adrián Morales por esta iniciativa fabulosa. Realmente los que han hecho el trabajo enorme han sido ellos. Creo que eso es muy importante agradecérselo. En segundo lugar, agradecer a la universidad por la posibilidad de que este libro sea editado por la universidad. Yo he hablado mucho del concepto de soberanía editorial. Lo de que actualmente los libros los editan editoriales, por así llamarlos profesionales. Es un modelo que se instaura a partir de la década de 1970 aproximadamente. Yo siempre rescato la idea de los libros editados por universidades, sociedades científicas, sociedades profesionales, hospitales donde trabajen colegas y porque creo que eso hace al núcleo de que los verdaderos interesados pueden estar allí. Yo quería comentar brevemente un poco de mi aporte en este libro que por supuesto tiene que ver con la historia de la psicología de la liberación y sobre todo con un autor, dos autores de psicología de la liberación más olvidado. Por supuesto todos coincidimos en que la vertiente, la versión más importante de la psicología de la liberación es la que ha desarrollado Ignacio Martín Baró, pero como han señalado autores en perspectiva internacional, el primer libro que llevó el título de psicología de la liberación fue un libro raro, fue escrito en 1976, editado en Madrid y por dos autores que eran de origen español, uno había vivido 40 años en Argentina, se había exiliado en 1976 en España y el otro que era Antonio Caparrós y el otro su primo Nicolás Caparrós que vivía en España varias veces viajó a Argentina invitado por Antonio Caparrós y cuando están en el exilio español publican un libro que en realidad sintetiza experiencias que ambos ya habían publicado en Argentina sobre todo en acta psiquiátrica y psicológica de América Latina y sobre todo en publicaciones de lo que en aquel momento se llamaba la nueva izquierda. Antonio Caparrós fue miembro fue miembro del comité de redacción de la Rosa Blindada por ejemplo y de la revista Nuevo Hombre y en esas en esas revistas publicó alguna de las ideas que aparecen después en la en su libro psicología de la liberación. Hay una cosa que yo señalo en ese capítulo, en este aporte, que es que además de desarrollar la historia de la liberación me interesa señalar lo que la historia de las, perdón, lo que la psicología de la liberación interpela a los historiadores. Porque yo decía al comienzo que cuando uno lee la frase famosa de Ignacio Martín Baró, la psicología, ¿qué debe ser la psicología? Para hacer una psicología de la liberación hay que empezar por liberar a la psicología, pone el acento en una palabra, en el deber ser, que es compleja. Yo recuerdo allí que tanto Vindelband como Mustenberg habían separado la idea de que la ciencia se ocupa de explicar y describir y deja fuera el mundo moral, el mundo del deber ser, que era a un concepto que Vindelband le llama conciencia normativa, que él no desarrolla, mejor dicho, desarrolla, pero que es parte de la filosofía y no de la ciencia. En ese sentido a mí me interesó rescatar todo esto, porque digo, bueno, la psicología entonces allí, más que ser una ciencia que describe y explica el comportamiento, la subjetividad, la acción, la acción. Es una disciplina que interviene y que modela los comportamientos de las disciplinas humanas. Y de esto nos habla mucho la psicología de la liberación y de esto nos habla mucho, yo en el capítulo incorporé las psicologías de la liberación y las llamadas psicologías indígenas, las indígenas, psicologías autóctonas. En ese sentido, cuando en el año 2017 el presidente de la sociedad australiana de psicología pide disculpas a los pueblos originarios del Estrecho de Torres por los malos usos de la psicología, vuelve a señalar esto mismo. Ellos señalan allí que la psicología había establecido estándares para evaluar la personalidad que estaban hechos en países europeos o norteamericanos del primer mundo, de lo que ellos llaman la psicología, la mainstream, la psicología dominante, la psicología WASP, White Anglo-Saxon and Protestant, y que de alguna manera medían los aborígenes del Estrecho, los pueblos originarios del Estrecho de Torres, siempre quedaban por fuera de todas las categorías. Entonces ellos piden disculpas por esto. Y nuevamente ahí ponen el acento en que una psicología es una disciplina situada, es una disciplina que aparece en un contexto determinado. Creo que Marcelo Alejandro y Hugo Adrián tuvieron el gran mérito de entender esto cuando ellos señalaban en el título del libro Ignacio Martín Baró, Psicología de la Liberación y el pensamiento en Latinoamérica. Porque allí aparece la psicología de la liberación y esto ha sido inclusive señalado por uno de los autores clásicos en la historia de la psicología norteamericana, White Pickren, que él señala entre las producciones originales de la psicología en América Latina, está la psicología de la liberación. No me quiero extender mucho más porque ya voy en cinco minutos y dieciocho segundos. Lo último que quiero hacer es invitarlos e invitarlas a todos y todas a leer esto. Creo que es un libro que va a ser, es un libro que interroga, se abre puertas, se abre preguntas, me parece que eso también es muy válido. Creo que muchos de nuestros capítulos, nuestros aportes son inconclusos, son abiertos y creo que eso es lo interesante también de todo esto. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación, Marcelo y Adrián, y muchas gracias a las autoridades de la universidad por la invitación a estar acá hoy en esta presentación y por haber editado el libro. Gracias. Agradecemos al señor Hugo Klappenbach e invitamos a hacer uso de la palabra al señor Marcelo Alejandro Muñoz, compilador y autor del libro. Bueno, buenos días, gracias Hugo, gracias rector, gracias Jackie, gracias Decana. La verdad que para nosotros es un momento interesante porque este libro tiene como un recorrido, ¿no? Tiene un recorrido que surge aparte de lo que tenemos con Hugo, pero a su vez también inquietudes que hay en todo el grupo que participa después en el libro, ¿no? Estas inquietudes ya a poquito fueron empezando a ser plasmadas en algunas acciones. La primera acción que llevamos adelante fue hacer un electivo, un poco que proponga esta idea de la psicología y de la liberación en el marco del pensamiento latinoamericano. Un electivo que la verdad que fue muy interesante, bueno, después llegó la pandemia y eso, la pandemia nos complica un poco continuar con el electivo. Y a su vez iniciamos también la posibilidad de hacer unos encuentros, ¿sí? Hicimos el primer encuentro que pudimos hacerlo presencial, pues fue en el 2019, un poco también para poder pensar Martín Baró desde un lugar diferente a la mirada disciplinar, mirar, o sea, pensarlo en el campo de la filosofía, en el campo de la sociología, en el campo de la política, de la economía política. Así que bueno, a partir de esas inquietudes es que empezamos a diagramar este libro, digo, por suerte los autores y las autoras del libro también, esos aportes que nos han ayudado a seguir imaginando este escenario por donde a nosotros nos interesa, digamos, que es pensarlo al autor, pero por fuera también del campo disciplinar. Si bien nos interesa en la disciplina, también nos interesa por fuera, digamos, ver cuáles son los aportes al campo del pensamiento latinoamericano. Vale recordar que Martín Baró es un psicólogo, también ha sido un sacerdote vinculado al campo de la teología de la liberación, fue asesinado en una noche de noviembre en 1989, digamos, muere él y es asesinado con cinco jesuitas más y también dos mujeres que estaban en ese momento en la universidad Simón Cañas. O sea, la tragedia está marcando un poco de alguna manera esta forma de pensar la psicología, ¿no? Y después, a ver, este asesinato es en virtud de las cuestiones que ellos venían trabajando, digo, todo el grupo de la universidad Simón Cañas venían trabajando en lo que hace, digamos, a una psicología comprometida, a una psicología que justa la violación de derechos humanos, que denunciaba la pobreza, que denunciaba la guerra, en ese momento el Salvador tenía una guerra civil brutal, digamos, o sea, ese tipo de reacciones implicó para ellos el asesinato, ¿no? El fusilamiento masivo de este grupo. Pero bueno, a partir desde ahí nosotros nos interesa poder pensar, digo, ver una psicología que tenga ese compromiso, un compromiso que pueda ir pensando, digo, en cuanto a las cuestiones cotidianas también que nos están rodeando. Digo, en virtud de eso también nos interesa, digo, una carrera que pueda pensar estas problemáticas, una universidad que esté involucrada en estas problemáticas, creo que son son cuestiones esenciales para de la forma que lo estamos viendo y creo que el libro de alguna manera intenta dar ese tipo de preguntas, un poco lo que hizo Hugo, algunas respuestas, pero quizás son más preguntas que respuestas, digamos. Y esta mirada transdisciplinar, ¿no? Nosotros nos interesa también esa virtud, digamos, de tener una mirada transdisciplinar. No es pensar a Martín Baró como si fuera al interior del campo de la psicología, sino pensarlo también, bueno, fuera, digo, fuera, interpelando las distintas disciplinas, las ciencias humanas en particular, pero las distintas disciplinas en general. Así que un poco desde ahí que proponemos, por supuesto, que agradecemos a todo el esfuerzo de la facultad, de la editorial, del rectorado, agradecemos los autores, las autoras, digamos, del libro que para nosotros, digo, la colaboración ha sido más que valiosa y también agradecemos a aquellos que nos han ido acompañando por distintos espacios, digamos, creo que esto no se ha hecho solamente de algunas personas, sino que es, de alguna manera, es un grupo que empieza a generarse y a construirse de este lugar. Así que, bueno, nuevamente, muchas gracias. Seguidamente, se invita a hacer uso de la palabra al señor Hugo Adrián Morales, compilador y autor del libro. Buenos días, bueno, a todos, a todas, gracias. Gracias, Marce. Bueno, primero, un poco reiterar los agradecimientos por ahí al señor rector, por dándonos la bienvenida, bueno, ser parte de la celebración de este libro. Bueno, a Jackie, en el nombre de Jackie, la nueva editorial universitaria, por, de alguna manera, permitir que el libro huele, ¿no? Que todo esto que nosotros veníamos tejiendo, tenga la posibilidad, a través de la editorial, recorrer y llegar a todos los lugares donde están los autores y las autoras. A la señora decana, bueno, por Claudia, por acompañarnos en el primer momento, desde el primer momento que le trajimos la iniciativa, ella nos apoyó y nos acompañó, e incluso ahí nos dicen, dele para adelante, cuenten con la facultad para todo lo que necesiten. A la secretaria de extensión de la FAPSI, a Belén Piola, que está por ahí, la verdad que con ella lo fuimos como ahí, codo a codo, fuimos trabajando, lo fuimos tejiendo al libro con ella, así que la verdad que cuando hay por ahí, estas personas de las instituciones facilitan todo, la verdad que fue mucho más fácil, ahí todo salió como de una manera fluida. A las autoras del dibujo de tapa, a Micaela Coria y a Micaela Díaz, que son dos artistas de acá, de la ciudad de San Luis, y que no podrían haber representado mejor lo que nosotros queríamos contar, o lo que contamos en el libro, no lo podrían haber hecho de mejor manera a través de un dibujo, así que el libro es un poco eso, los diferentes lenguajes que tenemos para contar lo que nos pasa en nuestra América. A los autores y a las autoras del libro, que si bien no pueden estar presencialmente por la pandemia, están, están acá en el libro, a bueno, a Hugo Clapenbach, a Oscar Soto, a Gonzalo Navarro, que están en la Universidad Nacional de Cuyo, a Nilti de Calderón Toledo, que está ahí en Oaxaca, México, acompañando a Nicolás Armando Herrera Farfán, a Ramón Sanferramola, a Mariela Muñoz, a Julio Gambina, a José Luis Jofré, a Enrique Zaforcada, a Agustín Ortega, y a Enrique Lorza, bueno, y a Enrique Lorza también un agradecimiento particular, porque él fue con nosotros en la edición del libro, junto con José Luis Bonacel, para que tratar, para tratar de que llegara la editorial de la manera más aceitada posible, ¿no? Para siempre facilitando ahí todo lo que se hace. Y bueno, y respecto al libro, por ahí aportar un poco el sentido de compilar, ¿no? ¿Cuál es el sentido de cuando uno se propone compilar un libro? Y no es simplemente, o por lo menos nosotros con Marce, no simplemente nos propusimos juntar artículos, sino fue favorecer un encuentro de diferentes pensadores y pensadoras latinoamericanas y ponerlos a dialogar. No, no que fueran como, sino ponerlos a dialogar, construir campos de conocimiento más amplios, más complejos, más diversos, porque la realidad es diversa. Nosotros creemos que a veces no alcanza con la mirada disciplinar del mundo, ¿no? Porque el mundo es compleja, tiene ciertas, entonces debemos dialogar con los otros campos y construir campos de conocimiento superadores, amplios, diversos, lo que nos pasa. Y en este caso, Ignacio Martín Baró y la psicología y la liberación, digo, yo me lo graficaba como si fuera un fuego alrededor en el cual, un fogón alrededor del cual nos juntamos. Pero la idea es trascenderlo, resignificarlo, pensarlo, leerlo a la luz de hoy, a Martín Baró, y tratar de avanzar, ¿no? No como una figura estática y quieta, sino como un pensador que es un faro. Pero la idea es seguir, ¿no? Seguir pensándolo a la luz de las problemáticas de hoy. Y por último, por ahí decir de que el libro para nosotros no es un punto de llegada, sino un punto de partida. Venimos construyendo, venimos ahí buscando y habilitando espacios para que se instale de alguna manera el pensamiento latinoamericano en la facultad, para poder dialogar con las otras psicologías, ¿no? También. Y bueno, en ese sentido, la verdad que es un horizonte hacia el cual nosotros y nosotras queremos seguir, ¿no? Y junto y la idea es que dejar abierto a la invitación para el tercer simposio conversatorio que vamos a hacer en noviembre, y sobre Ignacio Martín Baro y la psicología y la liberación, y de a poco ir sumando más pensadores y pensadoras ahí que nos ayuden a entender lo que nos pasa en nuestra mente. Bueno, eso, muchas gracias. Se invita a hacer uso de la palabra la señora coordinadora de la nueva editorial universitaria, licenciada Jacqueline Nanclares. Bueno, buenos días a todos, a todas. Bueno, en mi lugar de subsecretaria general de la Universidad Nacional de San Luis y estando a cargo de la editorial, yo quiero agradecerles fundamentalmente a los compiladores de este libro, a los autores de este libro, y bueno, un poco me surgieron como varias cuestiones, pero creo que la editorial, en esta oportunidad, con el rector, estar en la presentación de un libro que, bueno, que tiene que ver con mi identidad también, porque yo soy psicóloga, en la trayectoria de estar en la editorial, creo que pocas veces me ha tocado por ahí estar en la presentación de un libro que está relacionado con la disciplina que elegí para transitar mi carrera y parte de mi vida, ¿no? Entonces, la verdad que para mí es un orgullo y una emoción estar en esta presentación y ser parte un poco de concretar un sueño, porque creo que cada autor, cada compilador tiene un sueño, que es editar un libro, publicar un libro, y se hace realidad cuando, bueno, una editorial, en el caso nuestro, que la editorial, la nueva editorial universitaria, forma parte, como saben, de la red de editoriales de las universidades nacionales, o sea que esto implica que tiene una trayectoria y una presencia en el mundo académico, no solo académicos, nosotros como editorial, ustedes saben que podemos publicar y editar, y editamos obras que tienen que ver con la cultura, con, con, no solo con lo académico, tenemos libros infantiles, bueno, etcétera, ¿no? Pero bueno, como que uno piensa, el alto porcentaje de nuestras publicaciones o de nuestras ediciones tienen que ver con lo académico, porque bueno, somos una editorial que pertenece a una universidad nacional, ¿no? Pero bueno, como decía, para mí y para la gestión, me parece que es concretar sueños de aquellos que decidimos escribir y concretar un libro, ¿no? Me parece como muy importante también recalcar que la pandemia a nosotros nos ha hecho mucho daño en muchas cosas, pero nosotros como editorial creo que yo le saco la parte positiva de que gente que está en otros países y en este momento está conectado y escuchándonos a nosotros acá, también el libro puede llegar a cada uno de ustedes que están del otro lado, gracias a la posibilidad de subirlo a un sitio web y tener la posibilidad de bajar ese libro de formato digital, que en otro momento, allá a lo lejos, no teníamos estos recursos y para que llegara el libro a México, a Mendoza o a España o a otros lugares, tardaba mucho tiempo, ¿no? Y costaba mucho dinero además también, ¿no? Yo creo que esta posibilidad que tenemos hoy de una editorial que publica los libros, los sube a su sitio web y tiene la posibilidad cualquier persona de bajarlo gratuitamente, es una posibilidad que, bueno, que de alguna manera la teníamos antes de la pandemia, pero ahora es como que nos ha permitido que nosotros podamos llegar más lector y como decía Hugo, me parece que justamente las editoriales y, bueno, la psicología básicamente invita a reflexionar, a pensar cada cosa que está escrita en un libro, ¿no? Entonces, bueno, transmitirles el agradecimiento a todos los autores que están del otro lado, a los que están acá presentes, felicitarlos e invitarlos a que continúen con sus sueños. Muchas gracias. Seguidamente, se invita a hacer uso de la palabra la señora decana de la Facultad de Psicología, Magíster María Claudia Brusasca. Buenas tardes, buenos días a todos, muchas gracias por esta invitación a compartir con ustedes este espacio. Esta es una propuesta que parte de docentes de nuestra casa, y yo recuerdo, Adrián, cuando no hace ya tanto tiempo viniste con una entrevista y dijiste quiero hacer un libro. Y estar hoy en la presentación de este libro sobre Ignacio Baró, la psicología, la liberación y el pensamiento latinoamericano, es el equivalente a un espacio donde, con diálogo y construcción, junto con otras disciplinas podemos hacer de la facultad un espacio diferente. Hablo de una construcción en permanente diálogo con el entorno y con el contexto atendiendo a distintos o a diversos condicionantes como es lo histórico, lo social, lo territorial, ¿no es cierto? Y como decana y como digamos integrante de un equipo de gestión que nos propusimos hace unos años atrás, abrir las puertas de la facultad para todos, creo que estamos logrando esa meta y esa propuesta que es poder generar espacios para la diversidad de propuestas, donde todas las perspectivas y las diferentes miradas de la psicología tengan en nuestra institución lugar y sean espacios de construcción y de debate. Así que Marcelo, Adrián, felicitaciones, doctor Clappenbach, muchas gracias a todos los autores que están ahí en la pantalla, algunos tengo el agrado de conocer, a otros los estoy conociendo ahora, Ramón, José Luis, Mariela, el doctor Gambina y todos los que no me quiero olvidar que has nombrado, gracias por sumar a este libro y también agradecerte, Jackie, en nombre de la nueva editorial universitaria, en nombre del equipo de gestión, al editorial, porque desde el primer momento te sumaste a la propuesta y colaboraste y hoy estamos acá en esta presentación. Así que también muchas gracias, señor rector, felicitaciones a los aquí presentes y a los que están allá del otro lado de la pantalla. Agradecemos a la señora decana, a continuación se invita a hacer uso de la palabra al señor rector de la Universidad Nacional de San Luis, contador público nacional, Víctor Moriñigo. Bueno, muchas gracias, bienvenidos, sobre todo a nuestros hermanos latinoamericanos que haciendo uso de estas nuevas herramientas los podemos tener tan cerca, bienvenidos a la Universidad Nacional de San Luis, muchos que no son de la Universidad de San Luis, pero sí lo son, como el doctor Gambina y muchos amigos Quique de Lorza, que fue durante mucho tiempo y es todavía un docente de la casa. Para mí un gusto compartir con todos ustedes, me siento un invitado de lujo a este gran trabajo de los docentes, siempre un gusto compartir con Hugo, compartimos varias presentaciones de libro en pandemia, con otro contexto, y él es siempre soldado de la causa de la educación y de la facultad porque siempre se lo busca y él agarra un libro, lo lee en dos, tres días, hace la devolución, así que siempre un gusto compartir con Hugo, hemos hecho muchas cosas, ha hecho él y yo he puesto la logística de lo que él ha hecho y siempre ha sido un entusiasta, docente, investigador, prestigioso de la facultad, y compartir con los docentes, con Adrián, con Marcelo, con Jackie, que ha permitido que la editorial, pese a la pandemia, no se haya dormido, hemos presentado muchísimos libros, y con mi amiga María Claudia, no sabía el María Claudia, con mi amiga la decana, hacer cosas juntas, haber atravesado esta pandemia tan complicada, ojalá atravesado definitivamente, y bueno, y la universidad está muy contenta de participar de esto, me encantó el concepto de soberanía editorial, lo voy a decir cada vez con un libro, y voy a decir que me lo enseñó mi amigo Hugo Clappenbach, me encantó porque realmente es un es un orgullo para nosotros seguir el legado de quienes pensaron en la universidad, porque esto no lo inventamos nosotros, de quienes pensaron en la universidad la tremenda necesidad y responsabilidad de tener un editorial, y de tener un editorial y, pero editorial a la antigua, con impresoras, con gente trabajando, con libros, con papel, y con esto que decía Jackie, toda esta impronta nueva que hemos aprendido, que nos acerca mucho más. Así que hay una relación directa entre la pertinencia de los temas y la oportunidad de poder desarrollar esos temas, porque seguramente editoriales comerciales dejan para después ciertos temas, y hay una cuestión de masividad que muchas veces no condice con la necesidad de ciertos autores, de ciertas necesidades, y eso nos lo traen Adrián y Marcelo. Y creo que como universidad, presentar un libro reúne condiciones muy óptimas desde lo académico, desde lo científico, y desde el territorio que se investiga, que se utiliza, que se analiza, y la aplicación de todo esto. Entonces me parece que en el acto de este libro que hoy nos traen Marcelo y Adrián, advertimos que están todas las funciones de la universidad, o sea, vamos a trascender en un libro justamente, cumpliendo acabadamente con todos los roles de la universidad. Especialmente me siento muy feliz hoy de ver cómo se desarrollan académicamente personas con las cuales hace 20 años nos conocemos en la universidad, y es el caso de Marcelo y de Adrián, y uno desde la gestión universitaria crecer académicamente, y eso es muy lindo y emociona muchísimo, porque realmente la educación pública de Argentina, una hermoso regalo que todavía tenemos los argentinos, hacen de que, que desde estudiantes, y después de docentes, y de científicos, y de investigadores, nos conozcamos en los pasillos, en las aulas, en los claustros, y verlos continuar, y seguir, y seguir, y estando, y en el conversatorio, y en el congreso, y no hay actividad que se realicen que siguen estando ellos, y eso emociona muchísimo. Y hay una, algo mágico que tiene el libro, que tiene que ver con la trascendencia, con continuar, con, con, con llevar un mensaje, que siempre decimos con Jackie cuando presentamos un libro, es, es casi lo único que advierto que ha derrotado a la internet. Todavía nosotros tenemos la necesidad del libro en la mesa de luz, ver el lomo del libro, marcarlo, ver con un lápiz, o con un marcador, o le doblan la punta de arriba, le doblan la punta de abajo, uno tiene una relación con el libro de, de llevárselo en un viaje en colectivo, de estar, de relacionar, de, de leer dos libros a la vez. Todas esas locuras que hemos hecho en cada una de nuestras disciplinas, son siempre con un libro, que evidentemente en la historia de la humanidad, fue tan fantástico, casi como la internet, la imprenta, porque democratizó tanto el saber que antes los reyes buscaban a los grandes maestros filósofos para que le enseñaran a sus príncipes, y claro, cuando aparece la imprenta, esto queda el acceso de todos. No tan todos como hoy, pero, pero casi todos, y me parece que eso habla muy bien de, de, del pensar de las universidades, en este caso, de, de poder imprimir estas cuestiones. Y estuvo Dolina aquí en la ciudad de San Luis, el fin de semana, y me encanta una parte, Dolina tiene esas cosas que dice, cosas tan profundas y tan lindas, pero Dolina habla de que los argentinos tenemos una tendencia a querer haber leído, que los argentinos nos encantan las mesas de café, haber leído un libro, pero no tenemos la proporción a hacerlo. Así que ojalá que, 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 que desde estos espacios, estudiando, viendo académicos como ustedes, eh, venzamos esa barrera y tratemos de leer. Me parece que los que tienen la gimnasia de leer, les sacan una ventaja enorme a los que les gusta haber leído, pero no hacen ese desafío o ese trabajo que tiene que ver con la constricción a, al trabajo después del logro. Ellos ya han hecho el logro que es hacer el libro, y ojalá que nosotros ahora tengamos la tarea de leerlo. Así que muy contentos disciplinarmente de hoy presentar para la querida Facultad de Psicología esta, esta gran obra, y los felicito profundamente a los profesores y a todos los que han participado, que están del otro lado de la pantalla, y saludarlos en nombre de la Universidad Nacional de San Luis. Muchas gracias. Agradecemos al señor rector, y de esta forma damos por finalizado este acto de presentación del libro, Ignacio Martín Maró, la psicología, la liberación, y el pensamiento latinoamericano hoy. Agradeciendo la presencia de todos los que se han unido mediante las plataformas de streaming, por YouTube, y por Zoom, damos por finalizado este acto, y les deseamos que tengan muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.